Con Fonaes las manos de México producen café, artesanía, cerámica, delicias y mucha fiesta. Ven con tu familia Expo Fonaes 2010 y llévate lo mejor de México. Más de 10.000 productos de todo el país al mejor precio. 27 al 30 de mayo, Palacio de los Deportes, entrada libre. Vivir mejor. Gobierno Federal.